La exigente preparación de Margarita Muñoz interpretará a la Teniente Magdalena. Entre sombras pasa por uno de los momentos más complicados para sus personajes principales. A quienes les siguen lloviendo los problemas, tanto en su vida personal, como en sus vidas profesionales. Además el triángulo amoroso entre Iván, Magdalena y Julia tiene cada vez más tensión. A pesar de todo lo que pasa en sus vidas, la división especial debe seguir resolviendo los casos que llegan a sus manos y estos han atrapado a los colombianos cada noche después de la emisión de La Voz Señor.